Dígate que no, dígate que no, que no te buscas, nosotros borremos lo que yo soy. Dígate que no, dígate que no, que no te buscas, nosotros borremos lo que yo soy. ¡Gracias! No importa lo que yo siento, que los problemas de este país no vas a dejar. Dígate que no, dígate que no, que no te buscas, nosotros borremos lo que yo soy. Dígate que no, dígate que no, que no te buscas, nosotros borremos lo que yo soy. ¡Gracias! ¡Gracias! Dígate que no, dígate que no, que no te buscas, nosotros borremos lo que yo soy. Que los problemas de este país no vas a arreglar. Dígate que no, dígate que no, que no te buscas, nosotros borremos lo que yo soy. Dígate que no, dígate que no, que no te buscas, nosotros borremos lo que yo soy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!